Miren raza, que vaca tan grandísima Y la ubre también Ya va a parir en una hora Ya está Está empezando su Ya está levantando Miren raza, se van a preguntar otra vez Por qué tenemos tantas gemelas Pero esta primera Es primeriza, es su primer parto Y acaba de tener dos hermosas becerras Las dos son becerras Miren, ya llevamos cinco partos De gemelas, no Cuatro partos de gemelas y un parto De hembra y macho Qué felicidad con esto, miren Miren Y un buen tamaño, la verdad que Se emociona uno ver estos animalitos La vaca no hay a quien secar Las dos no sabe a quien quererle más Pero las dos las ama Se va con una y se va con otra Pero la vamos a ayudar Vamos a ayudarle a una A secarle su naricita Vamos a secarle la naricita De la otra Vamos a ayudar a la vaca